¡No! ¡Caltela, celulal y shalingan calnal! ¡Ay, no mames! ¡Ay! Tobilama estalía orgulloso de mí. ¡Vamos, dame tu otro shalingan! ¡Escapar de Latinoamérica, no yukzu! ¡Esto es con hoja, no Latinoamérica! ¡Es lo mismo! ¡Ay, mi piecito! ¡Au! ¡Ríndate, brother! ¡Jamás vas a poder huir de Danzo! Compas, piensen bien lo que hacen. Danzo los manipula, robar es malo, va contra las leyes. ¡Vaya, qué buena lección me has dado! ¡Desde ahora voy a seguir el camino de la luz y la bondad! ¿De veritas? War I.TV XD